¿Te imaginas un mundo en donde a todos nos gustará lo mismo? Sí, sería un poco aburrido y no podríamos tener todo lo que necesitamos. Por ejemplo, en mi casa yo ayudo a limpiar, mientras mi hermano ayuda a poner la mesa, y así todos colaboramos. No importa si nos gustan las mismas cosas, tenemos los mismos intereses, o si somos buenos para lo mismo, todos tenemos algo que aportar. ¿Te das cuenta, Blue? Lo que nos hace diferentes es también lo que nos permite trabajar como equipo. ¡Qué bueno que somos diferentes! A veces parece que las diferencias entre las personas hacen más difícil el ponernos de acuerdo, pero para eso están las reglas. Las reglas nos orientan sobre cómo hay que comportarse, porque hay cosas que para mí están bien, pero que pueden afectar a alguien más. Si seguimos las reglas, no tendremos duda de lo que estamos haciendo bien, y estamos respetando las ideas, opiniones y derechos de los otros, sean niños o adultos. Cuando respeto las reglas, demuestro que valoro a los demás. Así se forma una cadena de personas valiosas que hacen las cosas bien, porque exigen sus derechos, respetan los de los demás, y cumplen con las reglas que nos ayudan a que nos vaya bien a todos. ¡Ahora sí, vamos a jugar! Yo aporto mi talento para lanzar la pelota, y tú aportas tu habilidad para ir por ella, ¿sale? ¡Ahora sí, vamos a jugar!